Pues buenas tardes, soy Trax y un ser bienvenidos a un nuevo vídeo de desarrollo del Imperator Rome. Seguimos hablando del parche 1.1 y hay un montonazo de novedades. Empezando porque las repúblicas ahora van a tener una era, una época, perdón, una edad mínima para ser elegidos los cargos públicos. En este sentido, para los gobernantes de Roma se van a necesitar unos 35 años, ¿vale? Todas las personas que no tengan 35 años, pues no podrán ser elegidos gobernadores. Y en ese sentido, bueno, pues un requerimiento que supongo que será histórico, irá variando en algunas repúblicas y eso, ¿no? Entonces pasan a explicarnos aquí ya el sistema de cogobernantes y de consortes. En el primer caso es el de los cogobernantes, ¿vale? Por así decirlo, ahora las repúblicas van a tener dos cónsules, las repúblicas aristocráticas. Y para ser elegido cónsul y co-cónsul tienes que ser el más votado y el segundo más votado. Es decir, que habrá algunos personajes que, los que sean más populares y vayan a ser elegidos, pues el primero será el gobernante principal y el segundo el co-cónsul. ¿Cómo actúa el co-cónsul? Lo que hace es darle los atributos que tenga mejores que el gobernante principal es el que acaba dando esos atributos al país. Es decir, si nuestro gobernante es un 4-4-4 y el co-cónsul es un 5-5-5, tendremos los rasgos del co-cónsul, ¿vale? Porque es mejor en esos atributos, aunque siempre imperarán, siempre tendrán prioridad aquellos que sean superiores. En ese sentido, pues también hay un montón de mecánicas nuevas relativas a los co-cónsules y van a tener un impacto negativo o positivo según la lealtad que tengan. Si son desleales, tendremos un impacto del 25% de incremento de coste en todos los poderes que tengamos que utilizar, ¿vale? O sea que es un poco algo positivo, ¿no? Porque al final el co-cónsul siempre va a hacer que tengamos mejores inversiones, mejores rasgos en nuestro país. Pero tenemos ese penalizador de que si no es un tipo débil, no es un tipo leal, pues tendremos un penalizador bastante importante, ¿vale? Dice también que un mayor nerfeo, un zasca a las repúblicas aristocráticas, es que ahora la corrupción de los gobernantes se dobla porque se va a acumular la de ambos cónsules, ¿vale? En ese sentido, pues que tenemos también las consortes, ¿vale? O los consortes, es decir, si nuestro gobernante es una señora. En ese sentido, pues de forma similar, nos podemos casar con quien queramos, ya lo sabéis, pero sus rasgos, sus atributos principales, pues se aplicarán también a nuestro país. Es decir, si tiene mejores atributos militares que nuestro gobernante, pues los que se estarán aplicando serán los de nuestra consorte. En ese sentido, pues está interesante. También, si no son leales, pues también acabarán metiéndole un penalizador a nuestro país. Y en ese sentido, pues ahora va a ser más interesante que nunca casarse con una persona que tenga buenos atributos. Así que habrá que tenerlo en cuenta. También anuncian la llegada de un montón de nuevas habilidades que van a darle más gracia, más profundidad a cada uno de los tipos de gobiernos. Es decir, las repúblicas van a tener uno, las tribus otras y las monarquías otras y vamos a verlas, ¿vale? Ahora, según el partido que haya en cada una de las repúblicas, podemos hacer un poder especial por cada uno de estos partidos. En ese sentido, el partido cívico pagamos poder civil para construir edificios de forma más barata. El partido militar, pues podemos hacer que utilicemos poder militar para ganar más disciplina. El partido mercantilista pagaríamos poder de oratoria para rutas comerciales más baratas. El partido religioso, pagaríamos poder religioso para tener conversiones más baratas. Y finalmente, con el partido populista, solo si los populistas están en el poder, pagamos dinero para reducir la corrupción y el apoyo a los populistas. Las monarquías tienen poderes quizás más interesantes. El primero es el consejo de guerra, que cada diez años puedes convocar un consejo de guerra, que lo que hará será como que deliberan qué zonas pueden ser interesantes de conquistar y te van a dar una reclamación en un área entera. Así que eso muera un montón. Declarar juramento de lealtad, de gastas un montón de puntos de oratoria y de poder religioso para incrementar el apoyo a tu heredero principal a lo largo del tiempo. Celebrar unos juegos, gastarte un montón de dinero para que tanto el país como el gobernante incrementen su popularidad. Y patronizar, no sé cómo se diría en español, como ser mecenas de las artes. Gastar poder cívico para ganar felicidad de la cultura principal e incremento de la civilización, del valor civilizatorio a lo largo del tiempo. Y finalmente, las tribus, pues también tienen el consejo de guerra, que funciona de forma igual a las monarquías. Y reunir a los grupos de asalto, de hacer invasiones. Gastaríamos poder de oratoria y poder militar para tener un incremento en la eficiencia de esclavizar. Y finalmente, animar a las tribus a migrar. Perderíamos cinco poblaciones de tribus, pero tendríamos una reducción de la centralización. Así que digamos que se distribuirían un poco más las tribus en nuestros territorios. Así que bastante chulo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo del evento del consejo de guerra, ¿vale? Y vemos cómo uno de los cambios que se han introducido en este parche es que un montón de relaciones interpersonales van a empezar a funcionar o a tener en cuenta la tiranía, la lealtad, la prominencia para obtener unos bonuses u otros, ¿vale? Que dice, por ejemplo, Magas tiene la verdad, le daríamos la razón a ese tipo, debemos prepararnos para la guerra con Nabatea. Y vemos cómo Magas, que es el que nos lo ha propuesto, ganaría lealtad y los otros dos perderían lealtad, ¿no? Y ganaríamos reclamaciones en la provincia de Perea, en el país de Nabatea. Así que interesante. En ese sentido, también nos anuncian que ahora los personajes van a funcionar por un poder base. Es decir, cada personaje ahora va a tener una estadística o un índice que va a indicar cómo poderosos son esos personajes. Y esta estadística, este índice, lo que refleja es la cantidad de tropas leales que tiene, la cantidad de propiedades que tiene, la cantidad de títulos que tiene, cuánta de la población de nuestro país está regida por este gobernante o por este jefe, ¿vale? La popularidad del gobernante y su riqueza, ¿vale? Así que en función de todos estos atributos van a tener un índice de poder, ¿vale? Y ese índice de poder es el que se va a tener en cuenta a la hora de provocar las guerras civiles. Este índice de poder puede ir hasta 300 puntos y, bueno, pues eso, se tendrá en cuenta cuando puede estallar una guerra civil. Quienes son los personajes más poderosos, cuánto dinero tienen, etcétera, cómo de peligrosos son para el país. Finalmente nos hablan ahora de ese, bueno, el umbral para que estalle una guerra civil es del 33%, ¿vale? De ese peligro que tiene que haber. Y la estabilidad positiva lo incrementa y la estabilidad negativa lo hace que decrezca ese umbral. Finalmente, pues como decía antes, las interacciones de personajes, ¿vale? Que ahora van a tener en cuenta factores como la expansión agresiva, la tiranía o la estabilidad, ¿vale? Es decir, que al gestionar eventos o al interactuar con algunos botones con ellos, pues van a tener en cuenta esas monedas y van a tener más juego todas estas monedas, como digo. Por ejemplo, ahora nos dice reclutar un personaje de otro país incrementará nuestra agresión expansiva. Y ahora, sobornar a otros gobernantes se hace con dinero personal. Así que algunos cambios interesantes, ¿no? En este sentido, aquí estamos viendo cómo sobornar, ahora hace que ganemos corrupción, perdemos dinero personal y el otro tipo ganaría dinero, ganaría lealtad y un poquito de corrupción. Así que en ese sentido, pues cambios interesantes. Y dice que la semana que viene vamos a hablar de mejoras a la hora de jugar hacia lo alto, cambios a los bárbaros, distribución de los esclavos y cambios al comercio y también más información sobre los legados, sobre las dinastías o no sé cómo se va a llamar exactamente, los heritage, ¿vale? Así que poquito más, chicos, espero que os haya resultado de interés este diario de desarrollo y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!